Dame de tus rosas, de tus rosas rojas, de tus rosas blancas, mi jardín en flor, mi jardín que sobe de tristezas mudas, de penas muy hondas en mi corazón. ¿Cómo la rosa nació en mi pecho fragante el amor que fue mi felicidad? ¿Cómo la rosa murió desojándose mi corazón muerto de tanto llorar? Fue bien fugaz el amor que me brindaste tú con engañoso afán. Oh, rosas que yo vine a ser, no le cuenten a nadie que yo me muero aún por su amor. Oh, rosas que yo vine a ser, no le cuenten a nadie que yo me muero aún por su amor. Fue tan fugaz el amor que me brindaste tú con engañoso afán. Oh, rosas que yo vine a ser, no le cuenten a nadie que yo me muero aún por su amor. Oh, rosas que yo vine a ser, no le cuenten a nadie que yo me muero aún por su amor. Oh, rosas que yo vine a ser, no le cuenten a nadie que yo vine a ser, no le cuenten a nadie que yo vine a ser.